Los Rural Labs se iniciaron en 2018 y forman parte de un proyecto de la Universidad de Zaragoza que se llama Transformando desde la Comunidad, financiado por la Diputación Provincial. En los Rural Labs lo que buscamos es generar cambios en el medio rural a través de la investigación acción participativa y dar a conocer los objetivos de desarrollo sostenible. Estamos trabajando con 15 pueblos de Aragón que pertenecen a las comarcas de Cinco Villas, Ribera Alta del Ebro y la Puebla del Finden. Los Rural Labs son espacios de diseño y experimentación. En ellos participan miembros de asociaciones vecinales, de mayores, de mujeres, de agricultores, comercios y a través de actividades desde sus escuelas, los niños y niñas de los pueblos. Entre todos nos estamos lanzando a diseñar propuestas a esos problemas concretos que enfrentan las comunidades rurales que quieren ser sostenibles. Durante la Semana de Desafíos Comunes de Frena la Curva, más de 30 personas de Iberoamérica han colaborado para diseñar el modelo digital de los Rural Labs, necesario para seguir trabajando a pesar del estado del arma. Con ellas hemos diseñado una metodología que sea útil para mantener contacto, brindar información y generar conocimiento de los efectos del COVID en dichos espacios rurales. El modelo digital de los Rural Labs que hemos logrado es viable y también puede ser escalable. Si quieres colaborar con nosotros sumando conocimiento técnico o si eres de un pueblo y quieres conocer más de la propuesta, búscanos a través de nuestras redes sociales y súmate a Frenar la Curva en el Medio Rural.